En realidad nos vamos a meter en el tema provincial del conflicto docente que encabeza el Ministro de Educación de la provincia, Alejandro Finocchiaro. Nosotros preparamos una placa con alguna información que puede resultar de interés para resolver dos cuestiones. En primer lugar, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno de la provincia de Buenos Aires que dilata las negociaciones y parece no querer llegar a un acuerdo? ¿Y qué es lo que está pasando con los docentes de la provincia de Buenos Aires que también parecen huir de un posible acuerdo? Bueno, estos números dejan entrever lo que para mí es una teoría, si se quiere. Yo creo en principio que el Ministro Finocchiaro está un poquito distraído, ahora veremos por qué, y que los docentes de la provincia están un poquito enojados. En esta placa que se muestra vemos las resoluciones, licitaciones y contrataciones directas que se han venido dando prácticamente desde que dio inicio el conflicto a esta parte. Y vemos dos cuestiones. Por un lado, gastos superfluos o mal gasto de dinero público, con dos ejemplos claros. Por un lado tenemos, no veo muy bien en pantalla, pero el alquiler de vehículos por montos cercanos a los 10 millones de pesos y otros gastos insólitos e irrisorios, a mi entender, como la contratación en servicio de catering por montos superiores a 800 mil pesos. Catering. Catering. ¿Qué? ¿Morfar? Morfar, 800 mil pesos. Esto estamos hablando del gobierno de la provincia y el Ministerio de Educación, que está, según las palabras del propio Finocchiario, el ministro, fundido. La provincia y el ministerio. Ahora bien, los otros datos son los interesantes. Nosotros los compendiamos en una serie de resoluciones como para que se entienda. Acá viene lo que decíamos de... hay muchos del IACA metidos. Ah, esa me gustó. Sí, no sé si te va a gustar tanto. Se trata de asesores externos contratados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, específicamente por el Ministerio de Educación de la provincia. Se trata de chicos en su mayoría de 20 años, 20 a 30 años, que cobran contratos muy suculentos. Te diría que hablar de 50 mil pesos es una cosa normal. Hay más, hay menos, pero podemos tirar ese monto como un monto, si se quiere, promedio. Y el agravante... hay muchos agravantes, ¿no? En principio, el gobierno dice que es indispensable la contratación de este personal, pero en otro lado de las resoluciones afirma que van a realizar tareas indeterminadas. Es decir, que no saben bien para quién los van a sumar. Estos asesores externos los suman... Eso es lo mejor de todo. Imagínate un asesor externo de 20 años, ¿en qué te puede asesorar, digamos? No sé, pero 50 lucas no hay para mí. Sí, o sea, te puede ayudar a usar Facebook un asesor de 20 años. Por ejemplo. Por ejemplo. Muchas de estas personas que fueron incorporadas, fueron incorporadas momentos posteriores a negociaciones paritarias fallidas. Es decir, casi en un acto de provocación, si se quiere, ¿no? Y en el último ítem, lo que vemos es la contratación, además de un servicio de consultoría que ayuda a administrar al personal que se contrató. O sea, en realidad lo que se ve es la incorporación de una masa... ¡Ay, muy bueno! ¿Cómo es de vuelta? Es una consultora para controlar al personal que se contrató de más. Insistimos, en un ministerio que según el propio Finocchiaro está atestado de gente, de empleados, ¿no? Me refiero. Bueno... Y que está fundido. Y que está fundido. Bien. La perlita que para mí cierra esto. ¿Cuál es? El dato político. Vidal lo mandó a Finocchiaro a trabajar en La Matanza. Finocchiaro es porteño, pero no importa eso. Vidal quiere que Finocchiaro sea su candidato a intendente en La Matanza. Entonces, yo la pregunta que me permito hacer en base a estos números y en base a la realidad que es palpable es... ¿Finocchiaro está muy distraído con el tema político? ¿Será por eso que ha dejado de lado la gestión? Y la pregunta que es la que va a indignar y que es la que indigna a los docentes de la provincia de Buenos Aires, esta gente que se incorporó, que tiene 20 años, 21 años y que tiene suelos enormes, ¿son realmente asesores o son militantes disfrazados de asesores políticos? Obviamente, la pregunta queda abierta y invitamos al ministro, si quiere responderla, al piso, por supuesto. ¿Usted cree que después de esto Finocchiaro va a venir acá? Si nos estamos equivocando, seguramente sí. Si nos estamos equivocando, me gustaría creer que sí. Bueno, si no lo volvemos a repetir. Podemos. Total.